¡A la paz de Dios! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mafia Diablo 3 y aquí estamos, seguimos jugando a Heroes of Storm, claro que sí, y esta vez con Sargento Martillo. ¿Por qué? Porque nunca lo había probado, bueno ya lo había probado un poco, creo que no. No, me suena de haberla jugado alguna vez, pero a lo mejor no mucho, quizás antes de esa actualización que pusieron y ya se ve el progreso, lo típico. Total, que vamos a empezar a jugar otra vez con Sargento Martillo, a ver qué tal va y sobre todo pues a probarlo, que tiene que estar chulísima. Y ya os digo, este es un personaje que si te lo encuentras en equipo contrario y aquella persona que lo tiene sabe jugar bien, te puede hacer un 8 en la partida, porque es defender todo el rato lo que... o sea, este personaje yo diría que es el claro defensor de los objetivos de mapa. Defensor de objetivos de mapa, es que no hay otra, es decir, no encuentro mejor forma para definirlo. Así que bueno, a ver qué tal va, a ver qué tal nos pasamos, esperemos que no tarde mucho en encontrarnos partida. Oye, ha sido decirlo y nos la encuentra. Y los fastas no van... Uf, vale y moradín, somos poco tanque. Somos poco tanque, o sea, pegamos mucho pero aguantamos poco, a ver si... A ver si encontramos un equilibrio en todo esto. Y yo no sé si voy, creo que voy abajo. No lo sé, la línea que falta, a ver qué tal va. Obviamente no tengo desbloqueado ni los talentos ni nada, pero no os preocupéis porque quiero jugar dos o tres partidas con este, seguramente juegue tres. Y a ver qué tal lo llevo, oye, a ver si partida a partida pues voy aprendiendo y le echo si puedo hacer algo útil. Venga, vamos a ello. A ver qué tal va. Bueno chicos, lo sabéis, lo voy a decir ya, de acuerdo, porque ya sabéis que lo digo siempre al final del vídeo, pero bueno, si tenéis alguna duda con respecto a Heroes of Storm, tenéis el fansite www.héroes-esp para lo que necesitéis. Igualmente también podéis seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, arroba héroes-storm-esp para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Arroba héroes-storm-esp para lo que necesitéis. Perfecto. Así que bueno, venga, vamos a ver qué tal va la partidita. Contra el milotizante creo yo. La batalla comenzará pronto, héroes. Se ve que la Z, como este personaje obviamente, no se puede montar en un caballo, lo que hace es que trae como un turbo o un dash, ¿de acuerdo? Un blitz. Las puertas se abrirán en 10 segundos. A ver, ¿contra quién jugamos? Nada, no conozco a nadie. Y de mi equipo tampoco. La E te pone en modo aserio, ¿vale? ¿Vale? Venga, seguimos poniendo experiencia. Me tiro de aquí. Va. Me voy. Venga, venga. Vamos, lo he conseguido, venga. Héroes, la noche caerá dentro de poco. Espero que estéis preparados todos. Yo creo que por aquí hacemos buen combo muerdinillo, la verdad. Los infestados vuelven a despertar. Liberad mis semillas, héroes. ¡En marcha! Debemos devorir esta estructura. Venga, que vamos bien. Vale, yo creo que ya voy a volver a medio. Vamos. 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 pues a lo mejor es que yo estoy jugando bastante mal o lo que sea pero lo he hecho mal, esto si lo he hecho mal porque no he ido bien, osea vamos, la he cogido con el engancho un búho, que gusto bueno pero bueno, yo no se como voy la verdad daño al serio, soy el que me ha hecho, daño al serio, vale, obviamente he hecho mucho daño al serio, vale, vale venga que falta poco para la Z veo que habréis sobrevivido a otra noche, que buenas noticias venga vamos, vamos, vamos esto es una máquina de hacerse campamento, bueno aparte también que estamos los cuatro pero esto es una máquina de hacerse campamento no así pero es vuestro enemigo engendrado un terror a mucho gusto señor no no Qué mal lo he hecho. Bueno, al menos ha muerto. Lo habrá matado a un creepo, quién sabe, pero ha muerto. Oye, pues... No es fácil, ¿eh? O sea... Creo que está en contra el equilibrio entre saber cuándo hay que moverte y saber cómo tienes que quedarte quieto. Vamos a ver. Ah, cañón de basado, vale. Disculpadme. Sí, pues yo creo que esto lo tomamos fácil y ya está. Yo vuelvo a la balina a coger experiencia, yo creo que ahora es lo suyo coger experiencia, vaya. Me cañón. Nunca se me pinchan las ruedas. ¡Senti el odio de cien mil años! ¡Trocazado! La noche cae una vez más. La noche cae una vez más. Pero bueno, al menos he podido hacer algo a ver si avanzaban los mercenarios y se acabó. Le quitamos ese campamento. Ellos nos tiran esto. No vamos muy bien, eh. No le hemos tirado nada y ellos nos van a tirar ya dos. De ahí está el nivel que nos sacan. Vamos a ver. Los ataques básicos me han vendido. Sí, asesinos de gigantes básicos me parecen. Mira a los persores. Esta animación la he visto yo, ¿eh? Los persores irándolo todo. Sí, yo creo que lo voy a coger yo. Vámonos, creo no. Hay que cogerlo. Traed esas semillas a mi tierra y alimentaos del terror de vuestros enemigos. Venga, vamos para allá. ¡Excelente! ¡Avanzad! ¡Arrancad de raíz los fuertes del enemigo! ¡Avanzad de raíz los fuertes del enemigo! ¡Vaya, esto mejor! Vamos, es que lo han hecho muy mal ahora defendiendo esto, ¿eh? Vamos, es que lo han hecho muy bien. Bueno, al menos me ha hecho a Muradin Balas ha muerto Nah Nah, yo creo que no lo hemos hecho tan mal Y lo que pasa es que ahora ha entrado Y no me la que ha formado Bueno Bueno, al menos hemos tirado eso Abajo todavía no nos han tirado nada Seguimos estando en empate porque nos han tirado 1-1 Así que perfecto Y de menos se van a hacer nuestros campamentos seguros Ah, pues Y Lidans estará haciendo alguno de los easy Porque entonces no me cuadra Hombre, lo suyo sería que ellos se hicieran uno de los dos Muradin hace el jefe de acompañarme Sí, pero andando vamos a tardar a mil, tío Buah, menos mal que ha llegado el otro y vamos Y nos ha hecho una mano A ver si nos tomamos esto rápido Va, y son tres menos O sea, esto va muy bien Venga, nos sacamos el modo de asedio Y a echarle una mano a las dos Este ya se acaba Bien El norte ya es nuestro Es que un sargento martillo destroza esto, eh O sea, me estoy dando cuenta de que el ebre tiene un potencial impresionante Que me tira la ulti, perfecto Me voy Y la fuente está para mí Así, sí Y no sé si vuelvo en base, no Me voy a ir para acá por el medio Estos lo están cogiendo ellos Vale, no me conviene meterme ahí porque seguro que están a tope No me conviene Nada más yo solo, ¿sabes? Y ya, qué bueno Vamos a escuchar Se ha quedado nada. Yo creo que Muradín tiene que haberle golpeado, aunque sea un toquecillo a ETC. A ETC, a Stitches. Le faltaba nada. No, ya no lo pillas tú, o sea, no tienes suerte o nada, 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 no lo pillas. Aunque la partida está siendo rara, es que el personaje es raro, o sea, pasa igual... Me pasa igual con todo, claro, a ver, estás aprendiendo pues lo normal, ¿no? No entiendo por qué... Ah, vale, la planta es el otro, vale, vale, ya diría esto yo, vale, vale. Eso está mal, o sea, no puede ser que un terror convienta en planta a tu terror, eso no debería dejarse hacer. Pero bueno, si está así por la copera, no es que sé. Nada, yo creo que es un error, yo creo que se habrá que modificarlo ya. Oye. Oye. No me macho Me han convertido Creo que me han convertido Nunca me han convertido Otra vez ese guía Voy a empezar Nada Otra vez Siete O seis No sé ya las veces Que me han convertido Pero vaya Yo creo que yo solo No voy a poder Me voy Nada No he podido Tres contra mi No podía O sea No he perdido Bueno una partida rara Pero bueno Se está aprendiendo A jugar Leche Que este personaje No tenía magos Ni dominado Ni probado Ni nada Lo había probado un poquito Pero vaya No es nada En comparación Con lo que hace No es nada Wow Balas A tirar Contra un tanque Bueno Se ha tirado También para Suavizar un poco Eso Pero es que Le está haciendo polvo El otro Con la mierda Del veneno Y la vil Si no te destroza El veneno Te destroza El gancho Claro Y Liden Está como por su casa Oye Se hace las torres Solo Se las tanquea Bueno Hay que apretar Por algún lado Tío Tirarle Una fortaleza Más Que no sacamos Un nivel Fure de la tormenta Venga A ver que tal Se puede hacer Y obviamente Hay que visualizar Esto No es que No es que Recuperad Mis semillas Yo ya no puedo hacer más, eh O sea, es un poquitito que le dejo bien Bien, hoy viene Nakaiyo Al menos el Saúl te ha servido para algo Seguro que ha ayudado un poco Bien, gracias por dejarme Pues nada, hemos muerto Quien ha sido la única que no estaba Bala Voy aquí al menos a coger esto Vale Ahora sí, yo creo que te voy a defender top Nada, la partida no va bien Pero bueno, obviamente no tengo todos los talentos Es decir, no puedo hacer mucho o casi nada Por no decir, ¿sabes? Y no sé por qué ha tirado esa ulti ahí de gratis Pero bueno A ver Vale, venga Yo no sé por qué ha tirado la luz Y con ella mis pequeños deberes casar Por supuesto ¿O ésta? Venga, vamos, 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 venga, 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 que no vamos mal. Venga, podemos ir avanzando un poco más la línea que os digo, eh. Venga. Uy, ya se ha lanzado ya tumba abierta, ¿no? Perfecto. A ver, venga, a ver si entonces esto me lo quedo yo. Esto me lo quedo yo. Vale. Toma, al menos me lo he quedado. Uf, uf, que me puedo hacer... Uy, 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 casi me la hago, vaya. ¡Vamos, qué bien! Vale, pues la partida ahora está un poco rara, eh. O sea, aunque nos sacan un nivel, no vamos tan mal. Lo que pasa es que, claro, nada, nada, esto no va del todo bien. Vaya, esto habría que modificarlo un poco. A ver. A ver. Yo creo que van a estar, yo creo que van a estar allí, seguro. Y además, si Dan está muerto, yo creo que no deberíamos ir. Pero bueno. Sí, la pena, bueno. Ese se lo puede tan, bueno, entre los dos, yo creo que se lo hacen. Vale, eso se ha acabado. Venga, esto se acaba así, venga. Vamos. Venga, 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 perfecto. Se viene aquí a morir, macho, me cago. Nada. Nada, 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 nada. Al menos no ha matado, no va con su ulti y no se ha regenerado. O sea, ha perdido una ulti ahí haciendo el derrudo. Así que ya está. Que salga ahora Vale y lo coja Vale y ya está. Si lo coge Vale está bien porque nada más salir después, cuando se le acabe el tanque, tira la ulti y seguro que hace daño a algo o hace bastante pufa, vaya. Sí, ahora Bala lo va a coger ahí. Uy, que Bala no la ha cogido. Que esto se pierde. Bueno, es que si no coge se pierde, ¿sabes? O sea, por mí es que me da igual, pero, joder, se dio un detalle cogerlo. Vale, vale, vale. Toma, venga, vamos. Me está. No, no, no. Se está criando malvas, fortaleza perdida. Vale, venga, esto para afuera Lo más normal con esto es que te conviertan en planta, vaya, sin dudarse Vale, yo no sé ahora quién es la planta, creo que será Illidan, ¿no? Y ha muerto Bala Planta contra planta, es cosa más aburrida, por Dios Illidan, ¿no? Vale, ya dos contra Illidan, supongo que Illidan muere, vaya Qué bien lo ha hecho, qué pedazo de quiebro, ah, ha muerto, pero qué pedazo de quiebro lo ha hecho A ver qué pasa con la partida, porque esto no está claro ni está nada A ver, venga 8 segundos, venga, tengo nada que jugar, que la verdad es que ahorita han muerto A ver, ¿cómo lo estoy haciendo más o menos? Soy el segundo que más dañado se había hecho, bueno, supongo que estoy hecho para eso, vaya Bueno, pues ya está Perfecto, pero este es para nosotros Venga Aquí, aquí yo creo que habrá dos, ¿no? Pues perfecto Para nosotros, Viques y campeón Venga, esto ahora sí que es para nosotros, perfecto Y eso que habéis escuchado era Skype Como de costumbre, vaya Vamos Seguimos No, ese Illidan se la hace Lo debería Sí, se la hace Me voy Me voy Me voy, que creo que ya he hecho suficiente Y viene a por mí No, me hace Me hace Me hace Me hizo 60 segundos muerto Perfecto, chicos Lo siento mucho Unos minutos de partida que estoy Que estoy bastante mal Pero bueno, ya está Al menos estamos aprendiendo Ay, Dios mío ¿Alguien se va a tirar en...? Ah, no, nadie Sí, aclaro, se va a tirar No, nadie No sé Un Illidan Hace un grito de guerra De un Illidan Que se ha tirado No sé dónde ni cuándo Pero bueno, ya está No he dado permiso a nadie Para abandonar mis bandillas Es que no saca un nivel y... La partida es rara A ver Venga Venga A ver ¿Qué hacemos ahora? No, se van a venir aquí Esto ya es mío Venga, vamos Si no estaba dentro del área, ¿cómo es posible que me haya cogido? Tu gracia me mata con las tonterías Y me mata con las tonterías 63 segundos, vamos No, la verdad, yo creo que esta partida está perdida Pero bueno, 32 minutos de partida Creo que ha sido la partida más larga, con diferencia que he echado de héroes Pero con diferencia Pero bueno, ya sabéis que las partidas largas Por lo general, en este canal estamos condenados A perderlas, eso no cabe duro Pero bueno, ya está chicos Derrota ¿Qué se le va a hacer? Bueno chicos De verdad Espero que el vídeo os haya gustado muchísimo Aunque hubiera sido nada más que aprendiendo Oye, entonces soy bastante nivel Si hubiera ganado ya hubiera sido la leche, pero bueno A ver, segunda habilidad del caso por despuntado La mitad del segundo nivel, ¿verdad? No está mal Bueno chicos, espero que el vídeo os haya gustado muchísimo Si es así, dadle a like Si os ha gustado todavía más Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima